A medida que el campo magnético de Nibiru continúa ejerciendo su influencia, la Tierra misma parece responder con creciente violencia. El planeta, que alguna vez fue un hogar estable y acogedor, se convirtió en un caldero de agitación geológica y atmosférica. El Dr. Ethan Trowbridge, una voz destacada en las advertencias sobre Nibiru, documentó la escalada de acontecimientos con una mezcla de rigor científico y alarma personal. Los primeros signos de la furia de Nibiru se sintieron en lo profundo de la corteza terrestre. La actividad sísmica alcanzó niveles sin precedentes. Con terremotos sacuden regiones que habían sido geológicamente estables durante siglos. Los volcanes que habían estado inactivos durante milenios volvieron a la vida con un rugido. Las erupciones no son aisladas. Ocurren simultáneamente alrededor del globo, como si el planeta mismo se estuviera alterando en respuesta al acercamiento de Nibiru. Los patrones climáticos se vuelven erráticos y extremos. Huracanes y tifones, más poderosos que cualquier otro registrado en la historia, se hacen cada vez más frecuentes. Los tornados arrasan incluso el corazón de Estados Unidos, dejando estelas de devastación. Los inviernos se entierran ciudades bajo montañas de nieve, mientras que las olas de calor queman la tierra, provocando sequías e incendios forestales generalizados. El Dr. Trowbridge y su equipo trabajan incansablemente para comprender las conexiones entre el campo magnético de Nibiru y estas perturbaciones atmosféricas. Los datos son claros. La influencia de Nibiru está alterando el equilibrio magnético de la Tierra, provocando anomalías en los patrones climáticos y amplificando los desastres naturales. El Dr. Trowbridge, consciente de estos esfuerzos, continúa difundiendo información a través de todos los medios posibles y colabora con otros científicos, activistas y medios independientes para mantener al público informado. La batalla por la verdad se vuelve tan crucial como la lucha por la supervivencia.